Soy María, Mariala del Barrio Mira, acuérdate de mí, ¿eh? Le voy a acomodar una friega de perro bailarín Va a estar chillando más de un mes, acuérdate, hija María, María Es un güero No sé ¿A dónde me está gritando? ¡Ay! Mira, ahí anda Lupe, ahí arriba ¿Qué estás haciendo, María? No, pues aquí, mira, jugando con mi conejito que usted me regaló Y platicando aquí con la Lupe ¿Está bien el conejito? Ah, sí, don güero El muy desobediente no se deja peinar ¡Ah, no! ¿A quién le grita el señor? ¿A quién va a ser, señora? A María, la del barrio No permitas que te desobedezca Tírale de las orejas Ay, yo entregrando todas que las tiene No, pero me da la lástima jalárselas María, ¿quiere salir conmigo? Pues, ay, como usted mande Pero, pues, ¿a dónde me va a llevar, eh? La pepenadora está en el jardín Y su marido arriba en la ventana de la recámara Te compraré lo que quieras Ropa, zapatos Ay, don güero Si ya Vanessa me compró un chorro de cosas De todas maneras necesitas más Pues lo que usted diga, pues Oiga, don güero Lo que sí Necesito ir al panteón Echarle una rezadita a mi madrina Lléveme, ¿sí? Por supuesto, María ¡Juega! Lupe, que se cambie y se arregle Después de desayunar nos vamos Sí, don Fernando ¿Ya oíste? Vamos a que te arregles Oye, oye Ya sabes, mi lupis, ¿eh? Pico de cera Con don Fernando, ¿eh? Órale Mi lupis Mira, mi conejo Mira, aquí te compré el conejito Ay ¿Ya le pusiste nombre? No Todavía no se me ocurre ni uno, ¿eh? Ponle el conejo de la suerte Ay Pues más mejor le pongo suerte ¿Eh? Porque no está chido, ¿eh? Sí ¿Verdad? Claro Vamos a verlo ¡Híjole! Pero cuánto animal hizo Ay, ¿quién pudiera tenerlos todos? Órale ¡Híjole! Bueno, mira nomás Cuánta mugre me compró ¿Mugre? Bueno, es que yo le digo a las cosas al revés Volteo que ustedes los popofones Mira nomás Ya me compré hartísimo de todo ¿Qué te parece si llevamos esto al coche Y regresamos? ¡Juega! Oiga Pero ya no me compré nadita más No, de veras, de veras María, 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 la del barrio No se culpen más María, María, la del barrio Dios te perdonará María, la del barrio soy yo Por amor, porque todo pasó María, la del barrio soy yo Cuando sufren bien y de tu corazón María, la del barrio soy yo Quiera Dios mi pecado perdonar María, la del barrio soy yo Para que vuelva la felicidad